Cantarle a la propia tierra, al propio carnaval, a la propia gente que conoce estas músicas, que las ha bebido, pues es como que redondear todo. Al ser una gran capital que recibe las inspiraciones y las influencias de todo el lado, de todo el país, pues pasa mucho eso, que está muy abierta, que está con muchas ganas de escuchar, de conectar. Y esta música tiene un poder bien especial y es como que la música del sur le recuerda a la gente su propia raíz. Es como una invitación a conectar, a ver la tierra, a recibir eso que es tan entrañable, como de volver a eso que tenemos como a veces adormecido, volverlo a despertar, esa mirada a tierra. Entonces, claro, Bogotá es andina, Bogotá es cordillera, Bogotá es montaña, Bogotá es clima frío. Y pues esta música trae toda esa información con una conexión bien fuerte. Entonces es como recordarle también un poquito de la esencia y la gente lo recibe así. Es de las cosas más hermosas y profundas que uno puede sentir. Es también lo que le da un poco el sentido a todo lo que uno hace. Uno hace discos, hace giras, hace recorridos, pero cantarle a la propia tierra, al propio carnaval, a la propia gente que conoce estas músicas, que las ha bebido, pues es como querer redondear todo. Y me sueño con, por ejemplo, este año tocar, con seguir tocando más, con hacer más canciones inspiradas en el carnaval, inspiradas en estos días 6, 5, 4 de enero, que tanta información emocional nos regala. Ahora quiero hacerle más canciones y me sueño con tocar mucho más. Es difícil, es difícil. Tocar en pasto es todo un reto y tenemos que seguir trabajando para conectar todas estas propuestas que andan por ahí, pues para que lleguen a la tierrita y conversen con la sensibilidad de nuestra gente, de nuestro pueblo. Hay una que me gusta mucho que se llama Baila Pegado, Baila Sueltico, que está muy inspirada en estos raimis y es como un pulso que se mantiene y que te pone allá en el sur y en el Ecuador se le dice el zapateo, que te pone a zapatear, a brincar, a bailar y trae mucho la esencia de la tierra, pero también está muy conectada con una adrenalina, como con un punk, como con una forma de rebeldía y de mantra alrededor del tiempo, que es bien poderoso y cuando lo tocamos, claro, comienza la gente a saltar, a brincar, a bailar y a encontrarnos y a sintonizarnos en ese ritual del ritmo, del pulso. Es una invitación a bailar, algo muy corporal, pero esa corporalidad tiene una profundidad muy grande porque es algo muy primario, muy primitivo que te sale, es una comunicación casi que entras a un manta y el cuerpo mismo te está hablando, te está dictando cosas, te está sanando también. Yo me sueño con hacer una gira por el sur, por el Ecuador, Perú, Bolivia, con toda la murga, hacer como un recorrido y visitar las fiestas de los pueblos, las fiestas, los carnavales, navales, me sueño con llegarle a esa como profundidad de esa herencia cultural andina que creo que la hemos abrazado desde pasto, pero que nos hace falta más indagar y conocer todo este recorrido andino, como una gira andina por el sur del continente, me soñaría, con la murga. Una pena.